¿Han visto lo que tienen que ver? ¿No? ¿Sí o no? ¿Algo? Bueno, algo de la de la otra. Bueno, continuamos con lo que estamos avanzando. ¿Nos tocaría qué? ¿Qué pal nos tocaría? ¿Ah? ¿Cuál pal? Ya, el octavo palo tiene dos procedimientos. La parte auditiva y la parte vestibular. Vamos a empezar por la parte simple, la evolución simple auditiva, no la vestibular. Entonces, ¿a ver qué se acerca? A ver, venga. Entonces, se le indica al paciente, ¿no? Que quiere los ojos, ¿no? Se le distree acústicamente un oído o alguna cosa. Quiere los ojos, ¿no? Y se le nombra alguna cosa suave de dos procedimientos. Él tiene que percibir. Pero haciendo que uno le estimule uno para que realmente, ¿no? Porque no le estás preguntando qué ruido estoy haciendo con, qué chasquín estoy haciendo, ¿no? Si no le estás preguntando, por ejemplo, tres, ¿no? ¿Qué dígitos de un acústico? Dije tres. Los tienen que percibir del lado que uno se está viendo. Esa es una manera muy simple que se hace la audición. La otra es para ver si la transmisión o la audición está perturbada a nivel de la vía aérea o a la vía por la transmisión 8. Y se hace con dos maniobras, por la prueba de jueves y la prueba de origen. Sí. Se hace vibrando y abajo y se pone a nivel de la mastoides. ¿Siente? Sí. ¿Y acá? Sí. ¿Dónde siente más? En la sedente. Vale. Quiero que me digas si sientes más ahí atrás o adelante cuando pongo delante de tu oído. Ahí. Se simula. Después fueron dos segundos o cuando termine el ruido. ¿Dónde sientes más? Afuera. ¿Cómo fue? ¿Adelante o atrás? Adelante. Adelante, adelante. Quiere decir que estamos más. Si no, no pasaría eso, estaría obstruida el conducto veintivo de tu oído. ¿Está? Entonces, eso es para transmisión. Toda la vida es más rápida la transmisión aérea que la ósea. Y la otra para ver cómo es el rendimiento mosca y bien distribuida se pone en la línea media. Puede ser acá en la vela o acá en el bar. ¿Dónde sientes? ¿Al medio o a un lado? Al medio. Al medio. Al medio. Al medio. Al medio. Al medio. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, otro, ¿están muy bien? A ver, ella, ella. Obviamente, sí, que sí, que no tienen una patología cervical, ¿no? Ah, sí, no tienen de afectar. ¿Listo, no? ¿Un poquito? Para que se acerquen, pueden ver bien, ¿no? Ahí está. Ahí. Medio dotatorio inferior. Ah, yo quiero verlo. ¿Ya? Esa es lista. ¿Ya? Le hacen, le hacen, le hacen a su compañera, le hacen a su compañera, le hacen a su compañera, Pero cuando es así, le da esa posición. ¿Eh? Porque lo normal es eso. Cuando se le gira, los ojos ponen esa posición, los ojos de muñeques. Y cuando gira acá, otra vez se pone la posición. Es de los ojos de muñeques. Mira acá y es así. ¿Mira acá y es así? Claro, porque ahí mantiene. Porque si el paciente le hacen así, hacia acá y hace así, él voluntariamente está moviendo eso. Y ellos no, no es lo que queremos, tiene que ser de una forma de reflejo. Y no que nosotros perjudiquemos el reflejo. O sea, movimentamos y hagamos, esforcemos la cosa que no se mueve por reflejo, sino en un político. ¿Ya? Pero ella también consigue. ¿Qué es lo que viene? El espontáneo, ¿no? No, no. Sí, cuando yo me respondí. ¿O sea, qué es lo que viene después? El espontáneo. ¿Vertigo posicional para el sístico venido? Y se hace con la maniobra del X alfa. Vamos a ver. ¿Quién quiere hacer la prueba? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que viene después? Lo que se le hace es al paciente se va a llevar acá y después se va a llevar acá, ¿bien? Vamos a hacer a mostrar los ojos, el trono, el ojo, el beso. ¿Ya? Ahí. En esta función tiene 45 grados y a 30 grados. Cierro. Con un dato en 20, 25 segundos. Ahí van a ver los ojos, ese es el trono. El trono son los movimientos de los ojitos. La fase rápida que marca la dirección del trono. Va a un, un. La fase lenta. La rápida que nos orienta que el trono. Ya, vamos. Abre los ojos. Digamos, poquito, ¿no? Ya, ahora va a ir después. No, 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 un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Bien. Ahí. Ahí. Ya, vamos. Vamos a pasar el camino. Ahí. Y a 45 grados y 30 de inclinación. Esperamos. Abre los ojos. Ya. Vamos a ver. Abre los ojos. Acá. Ahí, quiero. Se estimula más cuando le pueden ponerse una tera y después de hacerle eso. En la prueba del Dix-Harting. Cuando el paciente, él está normal. Es decir, un paciente como hace un hoministar, un protocolo, vomita. Y es típico de un cronocastro. Después tenemos el espontáneo. Sí, negra. Entonces, ya saben, necesitamos el movimiento de prueba ocular que hace así. Vuelve. Vuelve en la fase lenta y la rápida es esta. Y la que indica la dirección es la fase rápida. Mira acá. ¿Ves? Sí. No, no. ¿Han visto el examen? No, no. Sí, ¿verdad? No, no. Ahí está. Me estoy pidiendo también que de ven el Dix-Harting. Ya. Acá abajo. Ah, vean a ver si ven el Dix-Harting. Acá. Acá, ¿robo? es el instante bajo la mirada después de estar el provocado el provocado de dos tipos el calórico y el rotatorio el rotatorio se hace en una silla no es una silla con kilos mecánicos continuos vamos a hacer acá parado la cabeza fíjate a 30 grados adelante para que el conducto muscular lateral esté continuamente frontal y se le hace tirar a la derecha sobre el pie al lado del reloj al lado del reloj y el sentido horario sería a la derecha y el sentido horario a la derecha el infierno se va a este lado y el paciente se cae a este lado vamos a ver la cabeza así por favor cerrado los ojos ¿está bien? ¿ya? muy bien vamos baja la cabeza baja la cabeza baja la cabeza donde se va a hacer? ¡bájen la cabeza! baja la cabeza baja la cabeza ¡bájen la cabeza! ¡bájen la cabeza! bájen la cabeza BCE Acerca, ¿no ves? Es rápido. ¿Este se acerque de este lado? Sí. A ver si no lo he hecho. Todos dan vuelta. Es fácil, ¿no ves? Mi padre es tranquilo. La vez que está en este lado, ha dado un nervio. Cuando es la prueba calórica, se utiliza el agua caliente o el agua fría. Normalmente se hace el agua fría a 30 grados. Son 7 grados por debajo de la temperatura, son unos 37 grados normales de nosotros. Menos 7 es 30 grados y es agua fría. Si es 44, son 7 grados más arriba la caliente. Pero se hace con agua fría. Entonces se quiere hacer en la casa, pero tiene que ver que el conducto auditivo está sano y que la manera en pánica es indeble. Se pone agua fría, se le distila, en unos 30 segundos se pasa, unos 20 a 30 ms de solución fisiológica a 30 grados. Se pasa eso y el paciente tiene una postura así, con los índices así, eso. Se pasa el agua fría y el listán es contralateral. Se va hacia el ángulo contralateral. Se dice que el listán se escapa del ángulo y se va allá. La paz será privada. ¿Ya? Y él tiene tendencia a girar esto. Al mismo lado. Esa es la prueba de Varane. ¿El qué? La prueba de Varane, la prueba térmica, con agua fría. ¿Está claro? Ya. ¿Se puede decir que no toca? El 9 y el 10. El 9 y el 10 ya sabemos. ¿Ustedes vemos la... ¿Pasaron bajan lenguas? ¿No? ¿Se ve la... ¿Qué había ahora? ¿Se cae de la lengua? No. ¿Se ve? Se ve el 9 y el 10. Se ve la afonación, la deglucción. Si tiene una afonación normal, si tiene una afonación bitonal, nasal. Si deglute bien, se tiene que tomar agua y deglute. Y no pase la voz en la nariz. ¿Ya? Entonces, el velo es una linterna, chicos. ¿Una linterna? ¿Uno? 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 No, 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 todo. Ahí. ¿Ves? Entonces, el ver... el paladar blando va hacia abajo, excluye, ¿no? la nariz o falinge y ahí, tranquilamente, el paciente puede tragar y el líquido no se ve hacia el A, hacia las fosas nasales. Entonces, ese, hay que ver la voz, cómo es, la deglucción. Y después, ¿qué más tenemos? Los reflejos. Abra la boca, le pide que diga A. Ah. Y ahí vemos la úgula. La úgula, clóricamente, tinta al medio. Acá parece que está yendo más a este lado. Si fuese así, sería un vernet. El signo de la cortina de vernet, que va a este lado. Va al lado sano. Y el velo del paladar, el velo del paladar, teóricamente, abra la boca, ahí ya, ese sería caído. Ese estaría caído y la úgula a este lado. Tendrían el signo de la cortina de vernet, este signo. Bueno, seguramente lo tienen en esa postura. Y va a abra la boca. Más, 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 pongáles, coma la boca. Esto acá atrás, hay, no hace náuseas, es la relación faringe, es el refilio faringe. Es el noveno y décimo. ¿Qué más tenemos en el noveno y décimo? En el onceavo, en el noveno y décimo. En el noveno y décimo. En el noveno y décimo. Ya saben, el signo de vernet. Después prestamos el once. El once, el once es el, es el tráfego. Es decir, que le bajan los otros, ahí. Y el escenario más caliente. A un lado, con fuerza, ahí. Y al otro lado, con fuerza. El escenario más caliente. Está claro. Y después tenemos otro bajamento. Tenemos otro bajamento. Después está, está la lengua, la lengua. Ah, se entiende eso. Después, saque la lengua, ya. Saque más la lengua afuera. Mira a un lado, a un lado, la lengua a un lado, la otra, arriba, abajo, ya. Si la boca, haga con fuerza, la lengua, apriete. Aquí apriete la lengua. Eso. Ahí, al otro lado, eso. Está normal. Saca la lengua, mira afuera, afuera. Sí, esta parte está atrofiada y encima se va a este lado, al lado atrofiado, significa que una parálisis del hipoglófono mayor de este lado, del lado izquierdo, por ejemplo, se desvía al lado afectado. En cambio, la cortina de Vernet es al lado sano. ¿Está bien? Hipoglófono mayor. ¿Está claro? Sí. Después de la exa, ¿nos vamos a dónde? La fuerza motor. Y ahí tenemos la prueba de excepción de los brazos, la prueba de excepción de los brazos, la básica, la bicoglófono. El paciente tiene, esto con la fuerza global, no la segmentaria, global, con una hemiflexía, pero, el paciente hace esto, y se cae, flexiona y se cae. Con una prueba más sensibilizada es con la mano en esta posición de excepción y el paciente prola y cae. Y la manifestación que ha visto. Y la O3 se le pide al paciente en esta forma, apriete con fuerza, apriete con fuerza, apriete con fuerza, con fuerza, sí, con fuerza, apriete, 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 y vemos la persona normal. Después, la fuerza global de los minutos se tiene la suda sacar. acuérdense, barriga, por arriba, es, sí, ya, la prueba, esta prueba, ¿cómo se llama? Minga, se le pide que el paciente en manteca, eso es para fuerza global, no la sinestral, un paciente con mi flecha, para eso. Esta, esta, esa ayuda mucho, cuando queremos una leve, un leve de su texito, y no conseguimos hablar cuál el dado es, porque aquí es una musculatura importante, ¿no? Se le pide la otra prueba, que es la prueba de barriga, al revés, varía para abajo, y se le pone esa, no en esa posición, sino acá, en declín, ahí, y se mantiene esa posición, en sensibilización, acá sabemos claramente cuál cae, la que cae es la que tiene la que tiene mi flecha, muy bien, es la de barriga, después, ¿qué sigue? La segmentaria, ya la segmentaria hemos visto, aquí está la escalia, motora, Royal Medical Research Council, Gran Bretaña, el escorde, esta es la otra, Royal Medical Research Council, Gran Bretaña, de Gran Bretaña, después tenemos el tono muscular y el trofismo, el tono muscular, vemos, ahí, cómo está el tono muscular, la puerta C, vemos, a nivel del interior, cómo es el tono, ahí, ven, ahí, parece, después, cómo está el músculo, si está atrofiado, o está trófico, o siempre atrofiado, y después, el que vea el estrofismo, y el comienzo, ¿qué nos toca? Los reflejos, ¿verdad? Sí. Ya, vengan, se marcha acá, y empezamos, la nueva, esta es la nueva, su fracilliano, esa, la nueva, es que cambien, es la que la coja, ¿no? Ya, ya no se modifica, está superior, ¿ok? No se le muestra al paciente, porque si se le hace así, ya sabe qué va a ser, su fracilliano, la su parquebral, y algo, o sea que se le hace así, más suferino, o con malito, ya, ¿cuál es la vía? Supresidio, ¿qué lleva el informe? Son reflejos profundos, o, profundos, reflejos profundos, que son captados por un reguero óxido, o un tendón, y de ahí se va, como respuesta, un reflejo motor, con la recontracción, ¿quién lleva la información? Si hacemos acá, ¿quién es el de acá? ¿Pacial? ¿Pacial? ¿O marecho? ¿Cuál? El séptimo. ¿Ah? El séptimo. Séptimo, ¿pacial? Si el séptimo es, el motor, ¿cuál es el que lleva la sensibilidad? ¿El trigémino? ¿El trigémino? ¿El trigémino? ¿Aquí es trigémino, trigémino? ¿Y quién lleva la motocicía a pasear los ojos? ¿El trigémino? ¿Ah? ¿Cuál es la motocicía? ¡Facial, pues! El facial, ¿no vean que se acuerden que hemos hecho así, con treca? ¿El trigémino era sensitivo y el facial era motor? ¿Entra qué? Quinto, siguiente respuesta. Quinto, lleva la respuesta. Siete respuesta. Y acá es el quinto, ¿no? Que se le estimula. Y el quinto, masticatoria, es el peso. El quinto es el sentido dentro del quinto motor. A ver, que le hace una cosa que quiere que haga si no más se acuerda. Además, después de que hacemos los refuerzos profundos de la cabeza, continuamos con los refuerzos profundos en los mismos superiores. Suave, suave, no tenso, suave, suave, suave. Suave, suave, suave. A ver, a ver, ¿cómo habéis venido acá? ¿Pregúntale vos? Hay una chica en el otro grupo, en el grupo, o el tres, o el cuatro, pero impresionante. Todo, hasta ahí, le conseguí ese un homo, que el homo solamente es patológico, ¿no? Pero es una chica muy, muy, muy grave. ¿Es así? Grave, no tiene el suelo lamentado. Oh, ve, precipitar. No hay. No tiene. ¿Picipitar no tiene? Uy, perdón. Está muy duro. Suave, 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 suave. Uno percute en el dedo. Ahí, conmigo. Nada, no hay chiquita. sí, sí. No hay chiquita en la cara. Estilo radial. Estilo radial que tiene. Cubito pronodador. También. Estilo radial. ve. Cubito pronodador. Dos sentidos por encima de la muñeca. ¿Acá qué hueso está? Ramio. Lo hay. ¿Aquí afuera qué está? Ramio. De dentro. Cubito radial. Cubito pronodador. ¿Cara? En cambio, los miedos inferiores, el patinario aquiliano tiene tres formas de sumar. Primera, esta es la básica. No hay. ¿Eh? Es la básica, como se le dice. No hay sensibilidad. No hay sensibilidad. No hay, es que�. ¿Ahí? No hay sensibilidad. ¡Ahí, es el운. ¿Se va a encerrar? Es elón. ¿Estilos radial. ¿Estilo radial. Ahí está Un poquito tarde Pero ahí ya Ya aquí nos va a pasar Sí, ya aquí nos va a pasar Vamos a poner Entonces, una En cambio, el papel de la izquierda Hay tres formas Esa Ya, usa dos piernas Esa Y esta Suelta, suelta, suelta Entonces, son las tres formas Del papel La que tienen, una Esta ¿Ve? Ya, dos Marilla para abajo ¿Ve? ¿Ve? Siéntese Ahí Y acá Facilito Muy bien Hasta ahí está Después, ¿qué seguimos? Los reflejos Los reflejos Con la lapicera Acá te lo digo Los reflejos Van a poner No hay Reflejo Hay un Hay reflejo Pero sin movimiento mínimo Normal Hiperreflexia Y ya Clonus O sin silencio Y acá le ponen Por ejemplo Dos normal Disipital Dos normal Estilo radial Dos Ya no Significa que no también está igual Igual Patelar tanto Dos y dos, ¿no? Acá ¿Solo ponerle más cosecitos? Exacto ¿Ya? Y Digo Se tiene Se tiene Así Y Hiperreflexia Tres Ya Ya tiene Clonus Es cuatro ¿Clonus? Clonus Y ya vamos a ver Lo que es Clonus Y después Estamos en los reflejos Ya no Profundo ¿No? ¿No tenemos Algo? ¿Aquí no Algo? No estaría Por aquí No ¿Vaya? Está ocupado un colchón ¿Ya? Entonces Le tengo Tornos Ojo O esterar Partular Así Ya Entonces Mire para acá Ahí Mire para acá Exacto Y ahí Se le estimula Tocando con algodón Limpio La esclera ¿No? O la cola Pero la cola Es muy doloroso ¿Y qué produce? ¿Qué produce? Contracción Contracción Del Orbicular ¿Cuál es la vía Sensitiva? ¿Eh? ¿Eh? El trigémino El trigémino El trigémino Lleva la sensibilidad Tanto en los pies Como en Todo eso ¿Y cuál Responde? El facial Perfecto Pero ya está Mejorando Después La otra Se pone En la nariz O sea Que Se produce Que el paciente Estornudo Por los biblices Ese reflejo Estornudo 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 Y después Hay el faringio Que ya sabemos Estimulado Hay Cuando esta Úgula Está desviada Por ejemplo Este lado El pilar Está caído Acá El pilar De este lado Está caído Y está desviado Está desviado Al lado sano Y este lado Está afectado ¿Ya? Es el signo De la cortina De Bernet ¿Ya? Entonces Después del faringio Y los palatinos Están los Jutaños Dominales Vamos allá Acuérdense Los jutaños Dominales Superior Medio Inferior Ahí Acabó Esa chica Que les decía Pues Quiero publicar Esto se hacía De libro Muy bonito Creo que se refiere A Shioni Creo A mi alabar Me imagino Habráse comentado En el grupo Sí Shioni Una menudita Sí Tengo su nombre Y me dio pena Porque podría haberme grabado Para que lo tengan Ustedes Pero así de libro No se ve normalmente Pero así hermosa La pueden Añalar otro día Y las ¿Ya? La superior Media inferior ¿Ya? Y después ¿Qué están? El anal El anal El anal El Mastelino ¿No? El reflejo Mastelino Al anal El burro cabellón el cremasterino es estimulación del músculo interno de la región del músculo interno el adductor y se produce una contracción del cremaster del exotro lo que es similar en el ámbito externo y el anal es estimulación superficial anal y se produce una contracción del espíritu anal externo pero el más importante es el bulbo cabernoso que solamente lo tenemos todos pero se inhibe cuando hay el shock, el periodo del shock medular el traumatismo traje medular pero no hay reje medular entonces hay que sensar el momento que vuelve a raro para hacer ese reflejo ha pasado el shock medular el periodo del shock medular y como se mueve el camino se estimula a nivel del clave y se contrae el bulbo cabernoso contrae el reto entonces por eso se porta el bulbo cabernoso por el tema del traumatismo reto y del shock medular y finalmente pasamos el cutáneo plantar sáquese el zapato de los medios quiere otro como se hace un pie después del cutáneo Aquí no tiene el cutáneo de la testa, clonos y cincinecias. Me va a tener porque no vamos a utilizar. Cuesta es la que se restaña. Entonces, si fuera un cutáneo plantal, no es para mí. El restaño cutáneo plantal quiere decir que también no es el reflejo en esta posición. Aquí no se han visto, acá no. ¿Qué están haciendo? Este lado tiene que ver. Acá. Ah, sí, en esa curvatura. Y el paciente hace esta flexión, ¿ya? Normalmente. Normalmente es un reflejo cutáneo plantal en flexión, ¿ya? Los niños, cuando todavía no caminan, están así como borrachitos, no hay una milinización completa, ¿no? Eso hasta los, que me caminan a los tres años, cuatro años, no. A los cinco ya no. A los cinco años vamos a tener un reflejo como mejor, pero más chiquito. Cuando no hay una milinización, todavía al año, al medio, a dos años, y todavía no está caminando, le hacemos esto, y va a producir esto, y eso, pero no es un babiski. Llama el reflejo cutáneo en extensión, lo que es los niños, y no es patológico. Cuando ocurre esto, y se abre acá en una persona mayor, es producto de liberación piramidal por un paciente que tiene una hemiplegia. Este es un babiski, ¿está bien? Después existe un reflejo mucho más aumentado, y patológico, que es el ligado de cuatro cruces que hemos visto. El clono. El clono, que ya se hace así. Y él hace así. Y él hace así. Muy parecido a las tríxicas, pero no es a tríxicas. Ahí, y papapapá. Ahí. Y hace así. Después el clonus en la roca. Le hacen así, y está. Y hace así. Y finalmente, el clonus en el pie. Le hacen así, papapapá, patea. Después del clonus, ¿qué viene? No te muevas. Ya. Después estamos en la sensibilidad. Si quieres descansa, que te voy a encender, cambia el tríxico. Ya. Después está la sensibilidad. La sensibilidad, la clínica, es la superficie, la martina, ¿no? ¿No? Y la otra, la grosera, la protopásica, que lleva presión o dolor. O dolor por calórico. Por algo caliente o algo frío. Y después estamos en los niveles sensitivos. Y ya, eso está en el último trabajo que tienen que presentar grupalmente, ¿verdad? Y están los niveles sensitivos. Más o menos en T4, T5 está la tetilla. T7 está la penicilfoides, acá. T8, T9 está el ombligo. T10, T12 está la penicilfo. Entonces, vamos estimulando. Siente acá, si siente. Siente acá, si siente acá. Y ustedes notan que a partir de acá, de la tetilla abajo, no siente. ¿Qué es que la lesión es torácica? T5, T4. Porque desde acá, a perder la sensibilidad. Desde acá ya no siente. Para eso sirve los niveles sensitivos. ¿Ya? De vernet con B chica. Con T. Cronus y sin sinensis. Entonces, está básicamente en la escala de... La escala, ¿no? Ahí en la escala de Frankel es justamente para el traumatismo, la quimedula en función de la pérdida motora y la pérdida sensitiva, si es completo o incompleto. De vernet con B chica. Y, a ver quién se acuesta en sus niveles a tu pie, con mentes y medias. ¿Y a quién? ¿Por qué? Después de la sensibilidad crítica, protopática, del dolor, la presión y de los niveles sensitivos, está la sensibilidad de tipo... Acuérdate, acuérdate. Célofo, célofo. La pariestesia. La pariestesia es la sensación propia de percepción a la vibración. ¿Esto es igual que esto? ¿Sí o no? Sí. Ya. A la vibración. ¿Justo? Ahí no. Ahí está. Ahí está. Ya. Acuérdate. ¿Esto es igual que esto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Esto es igual que esto? Sí. Y ya. Y ya. Muy bien. Esa es la pariestesis. Y después está la pariestesis, que es el segundo, ¿no? Que así es el segundo, ¿eh? Sí. Y así es el segundo, ¿no? Sí. No le vamos a tocar el dedo, aquí, ¿no? Sí. Ya. Ya. ¿Me vas a decir qué dedo te estoy tocando y en qué posición me estoy poniendo? ¿Ya? 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 Ya. Ya. ¿El del medio? Un gato. Acá es para emborracharlo. Para que no sepa el pared. ¿Qué dedo te estoy agarrando y en qué posición está? Ah, del medio hacia abajo. ¿El dedo del medio? No. Ah, no. No, pues. Ese segundo, ese segundo, ese segundo. El segundo, ese segundo. Ustedes friegan a la prueba, ustedes no son científicos. ¿Ah? Sí, a ver. Otra vez, otra vez. Quiero que me digas qué dedo te estoy tocando y en qué posición está. Ese sí es del medio. Hacia arriba. ¿El del medio? Sí. ¿O no? Ah, no. ¿Dónde se ve? El cuarto. ¿El cuarto? ¿Y hacia arriba o abajo? Hacia arriba. Ya. Tiene un poquito de dificultad, ¿no? Sí. Pero no. Captura lineal. ¿Y hacia los ojos? El abate estés. Cielos, hoc, cielos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Un cifro? El agrafo estés. El agrafo estés. Pucha, pues no sienten calor. Están abrigados, ¿sí? ¿Y esto qué es? Una troce. Es del agrafo estés. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Después hacemos la... Ven, siéntese, siéntese, siéntese. La prueba. Pero antes, para aprovechar lo que está cortado, nos vamos a saltar la prueba talón-rodilla. Es la prueba cerebelosa de la metría, eumetría. Entonces le pide que el talón toque la rodilla y baje por el borde anterior del alfibre. Y después haga lo mismo acá. Y ya vamos, rápido, uno, después el otro, sin mirar. Apro. Eso. Y lo otro. Es la prueba talón-rodilla. Además, contigo. Esa es solamente un telón-rodilla, ¿no? ¿Vean? Esa es la copota. Ajá. Mal. Es suave, si tiene una normal coordinación motor. Mide los números. O una simetría. Muy bien. ¿Estás bien? Ahora síntese. Y después está la prueba. ¿Dónde está acá? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Esa es la prueba cerebrosa. ¿No? Sí. Ya, primero con los ojos abiertos, el índice toca la punta de su nariz. Esa es la otra. Esa es la otra. Esa es la otra. Más rápido, con los ojos abiertos, más rápido, más rápido, más rápido. Ya, la punta o la punta de la nariz. Ahora con los ojos cerrados. Ah, no. Ah, no. Si él haría así, así. Hay una distancia técnica, ¿no? Eso es cuando un programa cerebeloso, cuando un paciente tiene algún trastorno, ¿no? Intoxicación, acólica, etcétera, etcétera, ¿ya? Si la otra es así, tóquese, tóquese, tóquese. Eso, lo hace ya dentro, con los ojos cerrados. ¿Me hiciste con los ojos cerrados? Sí. Ah, ya. Después toquete, no lees. Eso. Toque la punta del vidrio. Toque, se desprende. La punta del vidrio. Ahí. Ahí. Ahora. Ahí. 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 Muy bien. Ya. Y la otra es... Juan, se hizo a paso. La otra es... Vengan a alguien sentirte acá. ¿Quién se siente usted acá? Vengan a alguien sentirte acá. ¿Está? No, no, no. Ya. Y entonces, manos en infronación y supinación. En formación de supinación. Ponenlo acá. Y se le pide al paciente qué? Rápido. Más rápido. Ustedes más ponen que yo. Eso no hace parte. Me parece un parquista niña. Ya. Esto va a estar en manos en infronación y supinación. Y el trabajo lo dirá que no. Y después de la prueba de romper. ¿Quién quiere hacer la prueba de romper? Daniel. Ya. A ver, la niña. Hace la prueba de romper. En gana. Se espera. Con su explicación. En gana. Afuera de romper. Pien firme. Con su lado. Firme. Junto los pies. Junto. Para que sea más sensible y le pone así la mano. Junto los dedos. No, punto. Es. Pero, por eso. Allí en esa posición tiene que haber un tambaleo. Si hubiera algún problema. Sí, va a ser. Ustedes le pueden hacer así en esa posición. Hacia delante. O sea. Que haya de opulsión. O reto opulsión. O altra opulsión. Ya. Pero para que sea más sensible todavía se le pide. Que el pie lo ponga delante de los. No. Ustedes se dieron así uno de los trabajos. Uno de los asistentes. En el mismo nivel. En el mismo nivel. Eso. Manténlo con los hermanos. Eso. Primero mantenga así. Ya mantenga así. Mantenga así. Pienso los ojos abiertos. Pienso los ojos abiertos. Y ahora con los dos cerrados. Hay un poco más en el tambaleo. Pero normalmente es el trono. Ya. Es la prueba de romper. La prueba de romper sensibilidad. Y después la marcha. La marcha que se les puede hacer. Para ver un niño de. Camine cuatro. Arranca. Y cosas atrás. Y cambia de. O sea. Volviendo patinando. Con los dos cerrados. Vamos. Cuatro. O cerrados. Vuelva. ¿No? El vio. El vio. El vio. Vio. Cuatro. Para allá. Cuatro casas. Rápido. Con los dos cerrados. Claro. Toma el viento. Cerrado. Ya. Ya. Vuelva. Vuelva. Patino. Rápido. Parado. Claro. Parado. No había hecho camino. No había hecho camino. Mira. Y la única que ha hecho. Es sobre todo. Y sigue. Ahí tiene que hacer. En la tomografía. Aunque diga la verdad. Que. Le tiró. Vuelva. Vuelva. Está haciendo una. Una estrella. La estrella de Babisi. Ah. La estrella de Babisi. La estrella de Babisi. O ella. De mostrarle. Como pasó. La estrella de Babisi. Ya. Y ya. Ya nos va. Con los signos. Pasó. El signo de Babisi. Que ya se le pone. El de la segue. Ya. ¿Quién se acuenta? Una chiquitita. No importa. Salud. El de la segue. Para ver. Si hay un problema. Radicular. Si está acá. No lo está. Ay no. No importa. No importa. La segue. Se le levanta el pie. ¿No? Y el paciente. Para tener un dolor. Radicular. En el testigo. Y sea positivo. La segue. No tiene que ser alto. Tiene que ser. Esta posición. Ya tiene que ser. Este ya es positivo. ¿No? Si acá. En esta. Podrían decir. Le duele. No es positivo. Cualquiera ya tiene dolor. Por el estiramiento del nervio. Pero. A una altura así. De unos 10. 15. 20 grados. Tiene que dolerse. Y el testigo. La segue. Y se sensibiliza así. Ahí duele mucho más. Es cuando hay una hernia del disco lumbar. Una irritación radicular. Es la segue. Después tenemos los signos de irritación meningorradicular. Por una meningitis. El básico. El de la rigidez. Es nunca. Entonces tenemos que ver. Se le. Así. Se le hace para que. Se quede tranquila. Porque si no se pone. Tensa. ¿No? O una abuelita también tiene rigidez. Porque es rigidez. Ahí. Y. Es normal. No tiene rigidez. ¿Ya? Y después tenemos los dos cuerdos. La de Keren. La de Keren. La de Keren. La de Keren. Es una chiquiza. Porque después. Ya. Esta es la de Keren. El uno. Se le hace así. En esta posición. Y la paciente. Dobla la de Keren. Si tiene meningitis. Dobla más. Dobla más. Y yo. Freno. Esta posición. Pero cuando siento. Esta flexión es positiva. ¿Está? Esa es Keren. Uno. Keren dos. Es parecido. A la segue. Lo levanta un puertalón. Pero en esta posición. Ella hace esto. De modo. El Brutzynski. Uno. Es. Parecido. De. Lo refieres nunca. Le ponen acá. Y hace esto. Y dobla de nuevo las dos rodillas. Dobla las dos rodillas. Hace esto. Y doble. Eso es positivo. El Brutzynski. Y el otro. Brutzynski dos. Es la. Le hacen esta posición. Así. Dobla acá. Dobla acá. Dobla acá. Y esta. Contra la otra. Imita la posición. Y es el Brutzynski dos. Después está la prueba. En el ermite. El ermite. Es parecido al. Brutzynski. Al Brutzynski. Al Brutzynski uno. ¿No? Y sirve para ver. ¿No? El dolor. Que se produce. Cuando uno hace uno en. Este momento. Y se. Y ocurre. Cuando el paciente. Tiene canales estrechos cervical. Y él. Y él. Refieren. A ardor. Como una electricidad. Porque va por su cuerpo. Cuando le hacen el cáncer. Porque el espacio tan pequeño. Es donde pasa la médula. Por una degeneración de la columna. Que va con un pequeño ámbito. Empieza. A tener esa sensación de árbol. De dolor. Es el ermite. Después tenemos. El siglo de Tíber. Que es una percusión. En el túnel del carpo. Y produce un adormecimiento. Y peristejes. Y generación del nervio ideado. Y el de Fale. Es en esta porción. Así. Así. Como para abajo. Como para abajo. Eso ahí. Ahí. Ahí se da. Es el palo. Ahí va a tener. Un adormecimiento. Y periste. ¿Qué más hay chicos? Después está el signo de B. ¿Sabes qué es el signo de B? Cuando es para espaciar. El primer ámbito. ¿No? El que no puede cerrar. Un día se cerró. Para hacer el rino. El signo de Mapache. El de Quimosa. Taupebral. Con fractura por hematoma. En la fosa anterior. Y el signo de Batre. Que es detrás del oído. En el amatoide. El signo de Batre. Con equimosa. En el rino. Por hematoma. A nivel. En la fosa media. De la base de clanes. Después tenemos. El signo. De la mano caída. Que es por la cuestión. ¿De qué nervio? El nervio. El último que hay. El último que hay. El nervio radial. El del otro chimino. ¿No ves? Y eso se produce. El otro equipo. Y eso se produce. Por el signo de nervios. Porque la persona. Ha quedado. Es decir. Y ve. Sin haber. Más de tiempo. Eso. Eso se produce. ¿Por qué? Porque la persona. Ha estado. Realmente. Por mucho tiempo. Realmente. Se relaciona. Con. Haber bebido. Queda completamente. Y no. Se duele. Una posición. Muy extrema. Y se estira el nervio. Y se le cae. Por así. Los ingresos. Llaman. Saturday Night Palsy. Paralítica de la noche. De la de sábado por noche. O también. La pared de los amantes. Los franceses. Porque dicen. Que solamente. Con los amantes. No se puede acostar. Por noche. Con la esposa. Bueno. Es el lado. Y del pie caído. Ya no es la manera. El pie caído. Es una lesión del E5. Porque el. El tipo no puede. Se choca. Choca la punta del pie. En cualquier obstáculo. Se tiene que levantar. Es un exceso. ¿Ya? Y el que es bilateral. De pie quino. Así. Es la marcha cruzada. En tijera. Después está la marcha elicoidal. O en cegador. Un podre de guaraña. Que es un hemiplegio. ¿No? Así está corto. ¿No? Camina así. Después está de la parkinsoniana. En marcha. En zapatos de plomo. En esta posición. Prona. ¿No? Y así. ¿No? ¿Y qué más? Ya no tienen nada. Ah. Y el signo de la rueda dentada. Y el signo de la navaja. ¿Ustedes han visto que la movilidad. Cuando se tiran en el cinturón de tu vida. Cuando se tiran fuerte. Se trancan. ¿No? ¿No? Cuando se tiran con fuerte. ¿No? Se trancan en el pleito. Entonces tienen que ir de a poco. De a poco. De a poco. Y se suelta. Ese es el signo de la navaja. Y el dentado es ese. Ese en el parkinsoniano. Finalmente el signo de Hohmann. Se pone acá. Se flexiona. Y dice. ¿Ha hecho un Hohmann? ¿Es eso? Hace así. ¿Ves tiene un poco de libera? ¿Es usted sí? Ah, exacto. Firmen ahí. ¿Está sumando? Sí. Hace así. Es el signo de Hohmann. Es el signo de Hohmann. ¿Qué es el signo de Hohmann? Si quieren recordar que el plomo no va a dar. Me pongan en el aguacón. Bueno, que... Listo, chicos. Nos va a ir. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Entonces el próximo examen ya no va a ser individual. Lo único individual en práctica va a ser su historia clínica. Ya la tiene que ser individual a mano. No a máquina. A mano. Para ver que lo han interés. Que tiene... No ha ido muy bien. O sea, todos han sacado bien al final, ¿no? Pero pujándonos, ¿no? Todos han tenido algunos manos. Entonces con él, la mejor forma es sacando una buena entrega. En base a eso, ¿no? Una de ustedes le ha dicho, ¿y puedo sacar? Puede, 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 lo que quiera, ¿no? Pero no les voy a exigir, porque sería mucho. El que quiere, puede hacer eso. No, hasta puede, puede tu vecina tiene una hemifleca. En base a eso, pues, o sea, te va a costar menos. Ahí puedes aumentar una torta un día. Entonces la próxima prueba de lo que ha hablado, tiene que ser valorado, ¿no? Evaluado. Entonces va a ser, si no va a ser grupa, van a sacar tres bolos, para que no sea uno, puede ser que no, no sé cuál, pero tres, van a escoger los tres bolos que lo saquen, uno va a escoger y lo va a dar en grupo. Esta vez se van a poner propia y ayuda. O sea, entonces, el que más quiera, puede hablar, si se equivoca, el otro dice y déficit. Hace tiempo, para que no sea tan excesado. Y basta con lo que me pasa. No, ¿de qué país me haya sacado la voz? ¿De ningún día? ¿No? ¿De ningún día? ¿Cuál, próximo? No, ya, la próxima mujer, el que tendré, el que tendré ya en grupo, ¿no? ¿Qué día? Y ahí va a definir. Ah, ya. También va a definir cuándo presentan el trabajo y la historia. ¿Al final ya está el dato? Sí. ¿Qué final han sacado? No, 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 no. De cerca tiene uno. O sea, en de enero se cae hasta el final, ¿no? Sí, bien. Ya. Vean la importancia en la práctica, porque ahora solamente vamos a dar 30 puntos. Y la final es más difícil, porque... Es de todo. En cambio, en la práctica son 35 puntos, pueden jugar 4-5. ¿Ya? Sí, quedamos así. Gracias. 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 Gracias.